Hola chicos. Problemas de ecuaciones de primer grado, el 102. De los tres caños que afluyen a un estanque, el primero puede llenarlo en 36 horas, el segundo puede llenarlo en 30 horas y el tercero podría llenarlo en 20 horas. ¿Cuánto tardarán entre los tres juntos? Bueno, a ver, dibujamos un estanque, así en profundidad, el agua va cayendo, si marcamos esto como el nivel máximo, un noveno, pues sería dividiendo esto, perdón, 36 horas, 36 horas, pues sería dividir esto entre 36 y en la primera hora veríamos que hay un 36 avos, ¿de qué? De estanque. Entonces diremos, en una hora, en una hora, con los tres grifos abiertos al mismo tiempo, el grifo primero llena un 36 avos. Habrá que añadir lo que llene el segundo. El segundo llena un 30 avos, que aunque el denominador sea menor, significa que la cantidad es mayor. Es decir, si la rayita del primero fuera esta, funcionando sólo el segundo, sólo el segundo, la rayita estaría un poquito por arriba, porque un 30 avos es mayor que un 36 avos. Pero bueno, ahora se trata de que las vamos a tener las dos. Es decir, que voy a tener el 30 avos del primero, el 36 avos del segundo y el 20 avos del tercero. ¿Eh? Y los tres juntitos habrán llenado en una hora ese nivel. ¿Cuánto es lo del primero, un 36 avos, más lo del segundo, un 30 avos, y más lo del tercero, un 20 avos? Bueno, suma de fracciones. Tendremos, a ver, el mínimo común múltiplo de 36, 30 y 20, para buscar un denominador común para los tres, que nos permita sumarlas. Mientras estén así, con pantalones diferentes, no se puede sumar. Entonces, vamos a hacerlo técnicamente, por la vía buena, que sería, cogemos el 36 y lo descomponemos en sus factores primos, y decimos, entre 2 a 18, entre 2 a 9, entre 3 a 3, entre 3 a 1. O sea, que 36 es 2 al cuadrado, perdón, sí, por 3 al cuadrado. Pasamos al 30. El 30 sería entre 2 a 15, entre 3 a 5, entre 5 a 1. 2 por 3 por 5. 2 por 3 por 5. Y por último, el 20 avos sería 20, entre 2 a 10, entre 2 a 5, entre 5 a 1. 2 al cuadrado, 2 al cuadrado por 5. Con estos tres productos de sus factores primos, sabemos que para coger el mínimo común múltiplo, hay que coger solo los factores comunes, es decir, los factores que estén en los tres. ¿Quiénes están en los tres? Repers. Pues son el 2, que está en los tres, mira aquí, aquí y aquí, pues este es candidato, el 2. Otro que esté en los tres, el 3, el 3, no. El 5, el 5, no. Ay, no, perdón, si yo estaba buscando ahora, ¡qué fallo! Fíjate, pero ¿cómo me he dado cuenta de que me estaba equivocando? Pues porque me estaba dando una cosa muy pequeña. Y estoy buscando un múltiplo, y un múltiplo siempre es más grande. Entonces estaba haciéndolo mal, estaba buscando el máximo común divisor, que sería solamente el 2, nada más que el 2, porque habría que cogerle el común solo con el menor exponente, el 2. Pero no se trata de eso. Se trata de que con el mínimo común múltiplo hay que cogerles todos los que aparecen. Pero solo una vez, claro. ¿Coges el 2, aparece? Sí. Pues el 2. ¿El 3 aparece? Sí, aparece. Pues por 3. ¿Qué otro aparece? ¿El 5? Pues el 5. O sea, aparecen los tres. Y ahora, el gorrito, es decir, el exponente, ¿eh? Hay que cogerlo el mayor que tengas. El mayor que tengas. Aquí todo tiende al mayor, tiende a múltiplo. ¿Eh? Claro que eso de mínimo luego nos engaña. Pero tendremos a múltiplo, que es el grande. Así que tendremos. 2. ¿Cuál es tu mayor gorrito, tu mayor exponente que aparece aquí? El 2. Pues serás al cuadrado. Tú 3. Aquí apareces con un 1, invisible, y aquí apareces con el 2. Pues serás al cuadrado. Y tú 5. Aquí apareces al 1. Y al 1, pues serás al 1. Y esto sí. Esto ya, al efectuarlo, nos tiene que dar el mínimo común múltiplo que nos valdrá para ponerlo aquí de común denominador y poder sumar estas cosas. ¿Y quién es este señor? Pues mira, 2 al cuadrado es 4. 2 por 2, 4. ¿Y el 3 al cuadrado quién es? Pues el 3 al cuadrado es 9. 3 por 3, 9. Y el 5 es 5. Entonces multiplico, cojo primero el 4 y el 5, que me dan 20. Y 20 por 9 son 18 más el 0, 180. Así que estos 3 se avienen, hacen un acuerdo y dicen, los 3 nos vamos a poner el pantalón, 180. Bien, una vez que sabemos que el 180, borro esto para tener espacio, ¿eh? Y atentos. Quizás no debiera haberlo borrado. Me servía algo de lo que había ahí. Ya verás por qué. Bueno, que los 3 han dicho que se pone 180. El 1 treinta y seisavos vendrá aquí. Aquí está la barrera de la igualdad. El 1 treinta y seisavos se traslada aquí, pero ya, ya, con su nuevo denominador, que es 180. Entonces, el 36, ¿qué le hemos hecho para que dé 180? Pues creo que lo hemos multiplicado por 5. Aquí lo podríamos haber visto en las descomposiciones. Pero, uy, ya no tenemos el recurso este. Si no se me ocurre por qué número se ha multiplicado el 36, ¿eh? ¿Cómo lo conseguiría? Pues dividiendo el 180 entre 36. Y si divides el 180 entre 36, verás que te da 5. O sea, 36 por 5 son 180. Entonces, lo que hemos hecho al 36 de abajo, hay que hacérselo al 1 por 5, por 5. Y se coloca encima, en su sitio. 1 por 5, 5. Ya tenemos el primero trasladado, cambiado, con su nuevo traje. No se le ha aumentado ni disminuido. Solamente le hemos puesto otro traje, le hemos quitado el que llevaba, que era camisa 1, pantalón 36. Y ahora le hemos puesto camisa 5, pantalón 180, porque hace más frío. Bien. Vamos a ver el un 30 avos, ¿qué va a pasar aquí? El 30 avos va a pasar el segundo, pues el segundo aquí. Y este tercero, el tercero aquí. Bien. Entonces decimos, el 30 se va a poner con el acuerdo que han llegado, el común, ¿eh? 180. Y decimos, tú 30, ¿qué te has hecho para, o qué te hemos hecho para que des 180? Te hemos multiplicado por 6. 6 por 3, 18, y con el 0, 180. Entonces tu 1, tu compañero, tu camisa, también se ha de multiplicar por 6. 6 por 1, 6. Y por último, el 5. Perdón, el 5 no. El 1, 20 avos. Este 20, también se pone en 180. ¿Qué le hemos hecho al 20 para que de 180? Le hemos multiplicado por 9. Entonces, este 1, que es el compañero del 20, 1 por 9, 9. Y ahora, señores, ya tienen todos el mismo traje. Y como decíamos en una parodia, en los otros vídeos, ahora el cura ya los puede sacar. Oiga, que son 3. No, pero es que en matemáticas se pueden casar 3. Y vive muy felizmente. Así que tendremos 5 y 6, 11. 11 y 9, 20. Resultado, 20, 180 avos, lentejas más lentejas más lentejas, por lentejas, 180 avos. Porque 180 avos sabemos que solo es un nombre. En realidad no es un número, es un nombre. 5, lentejas 6, lentejas 9, lentejas. Lo que pasa es que en matemáticas, claro, no quieren coger lentejas. Y cogen números para todo, hasta para hacer nombres. Si tuvieran un hijo, le llamarían a 1, 14, al otro 17. Seguro. Pero bueno. Lo que sí teníamos la sanísima costumbre de simplificar todo lo que obteníamos. Entonces decimos entre 10 a 2, entre 10 a 2. Y más todavía. 2, entre 2 a 1. Y 18, entre 2 a 9. ¿Qué significa esto? Que esta parte que han llegado en una hora, entre los 3, lo del 36 avos más los del 30 avos más los del 20 avos. Todo esto es un noveno. Si esto es un noveno, a la siguiente hora tendríamos otro noveno que serían ya 2 novenos. Y a la siguiente 3, que serían 3 novenos, 4 novenos, 5 novenos, 6 novenos, 7 en 8, 8 novenos. Y esto solo se puede hacer aquí, en la realidad subir en profundidad, ¿no? Bueno, y llegaríamos a tener aquí que todo esto sería 9 novenos. Y 9 novenos significa que ya está lleno, que es 1. Un que, un estanque. 9 entre 9 a 1. Un que, un estanque. Porque en realidad, estas fracciones son un 36 avos de estanque. Un 30 avos de un estanque. Un 20 avos de qué? De un estanque. Entonces el resultado es un noveno de un estanque. ¿Eh? Un noveno de un estanque. Así que, si esto tardaba una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, seis horas, etc. 9 horas. Señores, 9 horas. Tardarán en llenarlo junto los tres. 9 horas. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego chicos.